bienvenido bienvenida a tu canal bodhidharma hoy es día de eclipse es día energéticamente de sincronicidad es de alineaciones que permiten que la luz por unos momentos sea detenida por la luna que está luna nueva así que vamos a estar abiertos a todas las posibilidades para el desarrollo de la maestría interior al desarrollo de lo femenino divino interno porque todo está en nuestra interior y el interior es femenino es yin y el exterior es yang es masculino esto es ya sabemos por el símbolo del yin yang que nada es femenino ni nada es masculino porque lo masculino tiene algo de femenino y la femenina tiene algo de masculino pero esta búsqueda interna este desarrollo de la divinidad femenina equilibrada con la divinidad masculina nos va a traer grandes cambios en la manera en el paradigma en la manera de ver porque ahora estamos en un momento de mucho plasma de mucha energía y lo que crees lo ves se manifiesta el antiguo paradigma era lo veo entonces me lo creo ahora no primero lo crees y después lo ves en todos los niveles y de una manera súper rápida porque el tiempo está acelerado igual que la tecnología vamos a mucha velocidad en relación a la alineación de todos los planetas de todo lo que estamos realmente experimentando desde el sol central así que gracias por estar ahí gracias por compartir la belleza el amor y suscríbete si todavía no lo has hecho y dale un like al canal nos vemos pronto chao